Soy Yasmin Martínez y vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Aquí curso la licenciatura en Ingeniería en Sistemas, llevo las materias de Auditoría de Sistemas Informáticos, la gestión de proyectos, ética profesional y protocolos de comunicación. Yo creo que es muy importante porque no solo nos hace crecer como profesionales en nuestra carrera, sino también como personas, porque aprendemos otras culturas, conocemos otros lugares, aprendemos a estar solos, a salir de lo cotidiano que es nuestro país y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que deben informarse bien sobre al país al que viene, como su cultura, cuáles son sus comidas típicas, igual sobre la educación, ver qué han hecho, qué han progresado, qué es diferente a otros países, para que a lo mejor no les cueste tanto adaptarse cuando lleguen. Me ha costado un poco de trabajo, principalmente porque en la universidad donde yo vengo, las materias son muchas más que aquí y son más horas, a lo mejor aquí son menos, pero también sé que los profesores son muy buenos, a lo mejor algo que le falta a mi escuela ya, que sean profesores más capacitados, que estén más en empresas, que hayan trabajado más en otros lugares y no solo como profesores. Sí lo recomendaría, los grupos son muy reducidos, entonces todos los profesores están como con cada alumno, no se saben su nombre, son buenos, quizá les falta un poco de experiencia en lo laboral, pero saben mucho, entonces yo creo que sí es una experiencia muy buena, los alumnos son muy amigables y sobre todo si son de movilidad les van a ayudar muchísimo.